¿Qué laberinto es este acá en la sala de operaciones? ¿Las chicas enfermeras han formado un vacilón? ¿Qué tal, caranón? En el hospital se formó un vacilón Pacientes y doctores llenaban el salón En el hospital se formó un vacilón Pacientes y doctores llenaban el salón Cuando apareció mi hermana mayor Ella que es enfermera hasta los doctores los enfermó Ella que es enfermera hasta los doctores los enfermó En el hospital se formó un vacilón Pacientes y doctores llenaban el salón En el hospital se formó un vacilón Pacientes y doctores llenaban el salón Cuando apareció mi hermana mayor Ella que es enfermera hasta los doctores los enfermó Ella que es enfermera hasta los doctores los enfermó El como salió bailando El manco la señalaba El mudo la palabreaba El viejo la enamoraba El loco pidió más loco El gordo rompió su dieta El tuerto que bien veía Manuel botó la muleta Se, 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 señorita Me, 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 me da un bebé Un bebecito Que está loco, Berta Cuidado con el ojo El conjo salió bailando El manco la señalaba El mudo la palabreaba El viejo la enamoraba El loco quedó más loco El duerto rompió su dieta El duerto que bien veía Manuel botó la muleta ¡Ay, qué buena! ¡La enfermera! ¡La enfermera! ¡La enfermera! ¡Como baila! ¡La enfermera! ¡Como entenda! ¡La enfermera! ¡Como goza! ¡La enfermera! La enfermera, va cantando, va curando, la enfermera, la bolita, la enfermera, muy sabrosa, la enfermera, que alborota, la enfermera, que estoy sano, la enfermera, que tiene los ojos.